¿Qué es el reconocimiento de la diversidad? Definitivamente uno de mis temas favoritos y que me apasiona ha sido siempre el reconocimiento de la diversidad. El trabajo que hemos desarrollado junto a mis estudiantes en el tema de inclusión ha sido maravilloso. Y es que esa oportunidad cuando se descubrió, precisamente cuando estaba desarrollando mis procesos de formación en licenciatura, tuve la oportunidad de tener clases con un compañero sordo. Y por supuesto, ninguno de los de la clase sabía lengua de señas colombiana y siempre estábamos pendientes, era de nuestro colega intérprete. En una ocasión el intérprete no pudo venir a clase y todos quedamos perdidos, no sabíamos qué hacer. Y creo que todos nos hemos enfrentado muchas veces a esas barreras, en este caso comunicativas. Pero hemos tenido muchas barreras a lo largo del tiempo. Y esta fue como la inspiración y la motivación que me dio a mí también de aprender y querer aprender. Y también, segunda tarea, podemos empezar a motivar a que muchos de nosotros, los colombianos, debemos aprender lengua de señas colombiana. Supremamente importante, porque no sabemos en qué momento lo vamos a necesitar. Ya sea para nosotros mismos o para también muchos de nuestros niños, niñas, jóvenes, cualquier persona que nosotros podamos encontrarnos en el camino, podamos también fortalecer y empezar a reducir un poco esas barreras comunicativas. Entonces, ese reconocimiento del otro fue como el punto de partida para poder participar en el desarrollo de propuestas y proyectos que respondieran a precisamente motivar la participación de todos y todas. Pero vimos algo importante, y aquí quiero resaltar la propuesta que hace Robert Hensel, en términos de no ver a los niños y a las niñas, a los jóvenes, adultos, a las personas, a todos y todas, desde solo su discapacidad, sino desde su habilidad. Eso es algo también importante de resaltar, porque a partir de allí fue que nosotros hicimos la propuesta, junto a mis estudiantes de grado décimo y once, para desarrollar una propuesta de semilleros de investigación escolar. Aquí, ¿qué hacíamos nosotros? Apadrinábamos a niños de grados más pequeñitos o incluso familiares, porque no siempre se daba solo en contextos escolares, sino que también hacia la familia, en donde nosotros quisiéramos, ¿qué? Reconocer precisamente esas habilidades. Y a partir de allí, empezamos a desarrollar diferentes proyectos, propuestas, desarrollamos software que reconocen, por ejemplo, la voz y la traducen a lengua de señas colombiana. Empezamos a desarrollar cuentos multiinclusivos, pero teníamos que aprender también fraile, lengua de señas colombiana, realidad aumentada y diferentes tipos de estrategias para poder co-crear todas estas estrategias de recursos. Y allí, ¿cómo lo empezamos a articular? Y es precisamente poder participar desde el Diseño Universal para el Aprendizaje, el DUA. El DUA se integró con nosotros para reconocer esas múltiples formas de representación, de participación y de motivación. Todos y todas nos motivamos de formas diferentes, ¿cierto? Y precisamente muchos de nosotros también aprendemos de formas diferentes. Podemos ser muy visuales, muy kinestésicos, muy audiovisuales, muy auditivos, en fin. Esta fue la articulación que nosotros encontramos junto a mis estudiantes para poder desarrollar la posibilidad de co-crear estos diferentes recursos, tanto digitales, porque es importante resaltar que podíamos desarrollar dispositivos y recursos que tuvieran el acceso a cualquier, digamos, medio digital. Pero también pensamos en nuestros niños y niñas desconectadas, que por supuesto están en diferentes territorios de Colombia, y más, quizás durante la pandemia y después de la pandemia, que estuvieron desconectados del proceso de enseñanza y aprendizaje. Así que también los recursos análogos tomaron un lugar muy relevante y empezamos a crear juegos de mesa, materiales físicos, que respondieran a qué? A precisamente potenciar esas habilidades. Si yo soy fuerte visualmente, si tú eres fuerte auditivamente, pues co-creemos un recurso que definitivamente permita esa activación de los sentidos. Y esa fue la motivación precisamente que me dio a mí la oportunidad de reconocer que podíamos desarrollar estos semilleros de investigación. Trabajamos también en la pirámide del aprendizaje de Cody Blair, y es precisamente desde la activación de los sentidos. Eso fue lo más importante. Así que ese reconocimiento del otro es lo que nos permite a nosotros permitir la articulación desde el reconocimiento de la diversidad y precisamente empezar a desarrollar estas estrategias, recursos, ideas que respondan más allá de la discapacidad, más bien a la habilidad. Entonces, definitivamente nos preguntamos, ¿cómo aprendemos, para qué aprendemos y qué aprendemos? Y estas son las tres redes de aprendizaje que nosotros estábamos desarrollando y articulando desde los semilleros de investigación escolar. Y es precisamente la oportunidad de participar de múltiples formas, no solo una, sino que nosotros tengamos la posibilidad de participar desde diferentes experiencias y reconociendo a sí mismos qué es lo que nos hace fuertes también, y podamos desarrollar este tipo de estrategias y participaciones a través de los semilleros de investigación escolar. Y pues definitivamente el color está allí muy, muy inspirador a nivel del reconocimiento de la inclusión y la diversidad. Y llevo en mí, quiero resaltar ese color morado particularmente, es desde la posibilidad también de unirme a la línea púrpura en el cero tolerancia con la violencia contra los niños, niñas y mujeres, precisamente porque la violencia no es la vía. Y el arco iris de colores precisamente es la que nos dan nuestros estudiantes para dar esa oportunidad de que podemos co-crear y podemos soñar a través de la educación. Así que yo soy el moradito del arco iris y mis niños y niñas nuevamente resalto, son el resto de los colores del arco iris.